Por medio de la transmisión en vivo en Facebook SN, sus noticias publicó la conferencia de prensa que brindó el empresario Gilbert Fernández sobre el aumento de los pasajes de las rutas rurales que tiene la empresa. A raíz de sus declaraciones se generaron una serie de comentarios por parte de los usuarios, algunos a favor y otros en contra. Algunos son, Malen Rodríguez, yo siempre he recibido un buen trato de los choferes, solo un día noté que el bus llevaba más velocidad de la acostumbrada. Llegamos 20 minutos antes al descanso, quisiera saber por qué no han puesto la plataforma para que se puedan comprar los tiquetes por internet. Gaby Calderón, sí, pero ha quedado gente botada, porque no pueden llevar más de 10 personas, entonces ¿cómo hace la gente para trasladarse? Alejandro Barquesa, que fumiguen esos buses, están repletos de cucarachas. José Mena Vargas, la verdad yo le doy la razón a don Gilbert, lamentablemente hasta que no cambiemos la cultura de que como no es lo mío no tengo por qué cuidarlo o mantenerlo limpio, pues seguiremos viajando así. Andrey Mora Cascante, que descaro así de la nada de un pronto a otro el aumento de la calidad de buses a otro lado para que le admitan el aumento y así aprovecharse aún más.